Tema dedicado para Flor, con mucho cariño, y para su manager, Johnny Raúl y Ceisita Cáceres. Esta noche, necesito un rato de pan de ron, para olvidar, como querer. Esta noche, para dejarlo a mi dolor, esta noche para ver, solo estoy, cantinero, y mamá, picor, que quiero olvidar, ese amor. Para ti Jorge Luis Jorgeaya. Me quedan de recuerdo, los momentos más felices de mi vida, los momentos más dichosos, junto a ti no se olvida. Porque no se olvida, cuantas noches de pasión y de promesa, tantos sueños que hicimos, no se olvida, no se olvida. Ya no llores Flor, que Carmiño todavía te quiere. Y con cariño, para Johnny Raúl, como te quiero, como te quiero. Y con el permiso de los presentes, hoy quiero brindar con mi hermano Carmiño, una copa de guinda. Música 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 Para la gente de Comas, la gente de Belaúnde El hermano Carmiño Siempre el cariño muy especial Para la gente de Belaúnde